¡Suscríbete! 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 Porque vamos a grabar esto ya Una polla, polla a los equipos acá de la costa Luna, Lunita Lunita, vas a ver la multa que te van a poner ahora Luna 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 Oye, donde Melet queda campeón Lo que pasa es que Lunita No tiene más opción No sean hipócritas Se hagan los sordos Ay, Doménica, la verdad a mí que no me gusta ningún equipo, sinceramente ¿Ya me di cuenta? Sí, yo solo grito porque... Amiga mía, dime, Doménica Si vamos a estar así juntas Tienes por venir Tengo que ser emelexista De combate Hermana, tienes que ser emelexista Ay, Doménica Ese error no lo voy a volver a cometer Ya, 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 está bien Emelex Tienes que poner emelexista Ay, por suerte, Doménica Está bonita Y vas a ser fácil de manipular No, tú vas a ser fácil Porque no tienes equipo todavía Ay, me picó la nalquita ¿Qué? Es que ya lo dije porque estaba así Ya por lo conchero Tengo que decir Doménica, es la faja ¡Cállate, mierda! Esto es un peligro Esto es un verdadero peligro Esta es la loca del prime time Vamos ¡Cállate, mierda! ¡Lunita! ¡Lúcete! A ver, Lunita Dale, ponla, ponla Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Que tu cuerpo Es para dar la alegría Y de cosas buenas Dale a tu cuerpo Alegría Macarena ¡Eh, Macarena! ¡Ay! Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Que tu cuerpo Es para dar la alegría Y de cosas buenas Dale a tu cuerpo Alegría Macarena ¡Eh, Macarena! ¡Ay! Macarena tiene un novio Que se llama Que se llama De apellido Victorino Tiene la jura De bandera del muchacho Se... ¡Azul, Azul, Azul, Azul! Azul es el color Los puntos son del equipo azul Como yo me muevo No se mueve nadie ¡Eh! Como yo me muevo No se mueve nadie ¡Eh! ¡Esto es tiempo para mal ¡Azul, Azul, Azul, Azul! ¡Azul, Azul, Azul! ¡Azul, Azul!